Hola amigos viajeros, espero que todo esté muy bien. Yo soy Eden Sotoalba y en esta oportunidad les traigo un video diferente a los que suelo hacer porque les voy a hablar sobre un lugar que está prohibido. No les voy a recomendar ir a este lugar. Lo que pasa es que yo fui, al igual que muchas otras personas, cuando no sabía o no se sabía cómo era llegar a este lugar. Se empezó a viralizar por las redes sociales porque alguien puso fotos y se inició el interés de conocer este lugar que tiene muchos nombres. Es popularmente conocido, yo creo, lo ha analizado como las Aguas Turquesas de Muñupata pero tiene otros nombres también con el que se describe este lugar. Está al sur del Cusco y pues sabemos que la ciudad del Cusco y la región del Cusco es sumamente visitada por las personas. En Perú es el lugar más popular, así que hay una posibilidad de que muchas personas más quieran ir a este lugar, pero hay motivos por los cuales no se debe visitar que les voy a contar en el próximo video. Vamos. ¿A dónde vamos Jenny? Nos vamos a ir a un nuevo atractivo turístico que son las aguas sellestes turquesas de Muñupata en Urcos, Cusco. Así que ya saben, vamos por ahí. Con mucha emoción iniciamos este recorrido con Jenny, la sacra guarmicha y vamos a explorar un lugar al sur del Cusco que a comienzos de noviembre empezó a viralizarse en las redes sociales después de que se publicaran imágenes. Esta nueva atracción es un lugar poco explorado que la gente conoce con nombres como Laguna Espejo de Muñupata, Cuenca de Cachimayo, Aguas Turquesas de Muñupata y otros más. Cada vez más y más personas empezaron a visitar el lugar y cuando Jenny me mostró las fotos de una visita previa que hizo, me dieron ganas de ir, pero no esperaba que esta aventura se tornara tan complicada, por eso este video no es para incentivarte a visitarla, al contrario, es para mostrarte por qué no debes ir, por lo menos por ahora. Desde Cusco nos fuimos en bus a Urcos y grabé cómo llegar aquí paso a paso, pero bueno, ahora eso no es importante. Mientras almorzábamos en el mercado de Urcos empezamos a escuchar que pobladores de la zona se estaban quejando por las visitas a las aguas turquesas, ya que ellos consumen el agua de ese lugar. Con algo de incertidumbre fuimos a ver qué sucedía. Hemos bajado en Muñupata y ahora vamos a empezar a caminar. Desde que empezamos el recorrido noté que algo no estaba bien, en especial después de lo que habíamos escuchado en el mercado. Lo primero es que no hay un ingreso adecuado. El camino está de infarto, por eso no viene mucha gente también. En la mayor parte del camino la tierra está firmada, pero hay partes en las que al dar un mal paso alguien podría caer al abismo. Las partes más peligrosas son los puentes de madera a punto de ceder. Empezamos a observar que habían reservas de agua y tuberías, así que lo que nos contaron en el mercado ya tomaba sentido. ¿A quién celebran? A las sirenas, ¿están diciendo que no se puede entrar o sí? Es un poco difícil, pero sí, si lo arreglan va a estar muy bonito para los niños, es peligroso. ¿Y por qué vinieron de mariachi? Para filmar. El lugar se había vuelto tan popular que hasta estos mariachis llegaron a grabar un video. Ellos al igual que nosotros y las demás personas que aparecen en este video, llegaron sin una noción clara de lo que estaba sucediendo. Venían a visitar lo que vieron en redes y por lo menos yo no esperaba... ...encontrarme con este muro. ¿Por ahí pasaron ayer? Sí. ¡Wow! Sí, es muy peligroso este lugar. Ver el muro que impedía el paso me hizo entender que el ingreso a este lugar estaba prohibido. Fue un momento intranquilo. Primero porque se desvanecía la emoción de ver las aguas turquesas y por otro lado el decidir qué hacer. Después de analizar la situación decidí que continuaría grabando para que puedan ver por qué no se debe... ...aventurar a venir a este lugar que en cuestión de días y debido a las redes sociales hizo que muchísima gente se animara a ir. Sí, una vez un amigo viajó por el Facebook. ¿Por el Facebook? ¿Hace poco? Hace unos 15 días. Se ha vuelto popular, ¿no? Sí, sí. Dice que es lindo, es un balde de la tierra así que estaría lleno de esto. De este agua, dice, toman los de la comunidad de Urcus Pampa porque dice es agua potable. Y hoy día dice es el último día que la gente está viniendo. Mañana ya dice los ronderos van a estar por acá y no van a permitir que nadie más venga. Y sí, hoy claramente sabemos que el agua de esta reserva la usan las comunidades de Muñupata y Urcus Pampa. Supongo que por eso este lugar estaba protegido con el muro. Subirlo implicaba exponerse a la posibilidad de dar un mal paso y caer. Un lugar donde pudo haber una tragedia y hasta donde en los últimos días estaban llegando familias enteras. Después de analizarlo decidí arriesgarme y pasar al otro lado donde se encuentra en las aguas para mostrarte el riesgo al que uno se expone al venir aquí. Por favor no intentes hacer esto. Yo lo hice sabiendo las consecuencias y con el objetivo de mostrar por qué no se debe visitar. Ya al estar al otro lado lo que más me sorprendió entre otras cosas fue ver a muchos niños. La belleza de las aguas turquesas había sido opacada por la situación. El lugar desde aquí se ve hermoso y habíamos venido con toda la intención de meternos para disfrutar. Pero esta aventura se convirtió más en exploración después de empezar a escuchar relatos de la gente que dice que no se puede entrar aquí. Además que es muy peligroso, la gente se puede caer además de la subida. Hemos visto niños, hemos visto de todo. Así que creo que en conclusión este no es el lugar para venir. No me metí al agua y sólo estuvimos ahí un rato, incluso vimos tuberías rotas. Algo desilusionados con lo que acabábamos de observar tomamos el camino de regreso analizando la situación. ¿Qué opinas de este atractivo? Muy bonito ¿no? Muy bonito pero la municipalidad debería ver porque ese agua, recién nos hemos enterado al venir, que es agua que consume allá, hay dos comunidades que consumen esta agua y también para riego. Entonces la municipalidad debería crear todo un proyecto para darles agua a estas comunidades, pero aparte se convertir en un atractivo que está siendo muy muy sonado. ¿Pero por ahora que no vengan? Por ahora que no vengan porque eso está a punto de caerse realmente. Al descender la dueña de la bodega más cercana a uno de los ingresos más populares, confirmó que los pobladores estaban usando diferentes medios para pedir a la gente que no vaya. Se han quejado por radio de que ese es consumo de nosotros y que se están bañando. Sí, eso hemos escuchado. Ella tiene muchísimos años viviendo aquí y ni siquiera había escuchado de las aguas hasta hace pocos días. Lo que demuestra lo cuidadosos que debemos ser al mostrar cosas en las redes sociales. Este lugar incluso estaba empezando a ser promocionado por agencias de viaje. Más organizados los miembros de la comunidad campesina de Muñupata hicieron público un comunicado en el que reiteran que el ingreso de personas está prohibido y que quienes ingresen lo hacen bajo su propio riesgo. Por otro lado también indicaron que han decidido impulsar el lugar como destino turístico, pero aún no, primero mejorarán los accesos. Así que aunque los pobladores están pidiendo de que las personas no vayan en estos momentos, ya están alistándose, están organizándose para que en un futuro puedan ir. Están empezando a ver qué arreglos necesitan hacer y pues espero que la próxima vez que yo vaya al Cusco pueda visitarlo con seguridad. Espero que nadie se haya molestado por el vídeo que hice. Recuerden que yo llegué a este lugar sin saber el problema que estaba sucediendo y al llegar ahí tuve que analizar mucho, pensar qué hacer y al final decidí continuar con el vídeo para mostrarles lo peligroso que puede ser ir a este lugar. Decidí subir el muro analizando los peligros y al final felizmente no pasó nada. También tengo que entendido por lo menos hasta ahora lo que sé es que no ha habido ningún contratiempo con las visitas de las personas. Me refiero a que haya habido un accidente o algo similar, pero no debemos esperar a que esto suceda para empezar a tomar más precaución. Así que está bien que los pobladores estén pidiendo que este lugar esté cerrado, además de que esta agua la usan ellos. Así que hay que respetar la decisión de los pobladores de este lugar y pues esperemos que pronto se pueda visitar con seguridad. Así que cuéntame qué opinas del vídeo, de repente tuviste las fotos en las redes sociales y tuviste las ganas de visitarlo. Cuéntame tu experiencia y nos vemos en el próximo vídeo, chao.